Muy buenas a todos, ¿qué pasa Peña? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un magnífico domingo donde quiera que estéis, que la resaca no haya sido demasiado dura Mi nombre es Pepe Cuenca y os doy la bienvenida a otro nuevo vídeo para Chef24 Os pido disculpas por la ausencia de 4 o 5 días La verdad que uno de los motivos es que estaba un poquito malo, con la garganta un poco regular Y el segundo es que me encuentro en Asturias, en Oviedo, preparado para comenzar mañana un torneo abierto Así que bueno, trataré de ir subiendo material en la medida de lo posible Os traigo una partida con sabor cubano Vamos a ver, el torneo de Dortmund, torneo de élite, acaba de comenzar en Alemania Y está participando Leinier Domínguez, como todos sabéis, el jugador cubano Que además anda ahí en la lucha de meterse en el top 10 mundial Por eso hay que seguir muy de cerca los movimientos de Leinier ahora Ya sabéis que es colaborador de Chef24, el campeón de la Copa de Icharachera Y bueno, muy querido por todos nosotros Así que la partida que os traigo hoy ha sido súper interesante Me dejo de rollo, ¿verdad? Y vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas Entre Leinier Domínguez, sabor cubano Y Nisipeanu, el jugador alemán de unos 2670 puntos de olo Un jugador fortísimo Leinier decide abrir con E4 Y Nisipeanu responde con C5 Ya sabéis que esto se denomina la defensa siciliana Una de las más agresivas con negras Caballo F3, existen muchas sicilianas Magnus Carlsen está empleando caballo C6 El dragón acelerado con G6 La jugada D6 para entrar en una Neidorf o en un dragón O en una clásica Y la jugada E6 Este tipo de jugadas nos puede llevar a diferentes tipos de sicilianas Tras D4 que emplea Leinier entrando en una siciliana abierta Pues las negras pueden jugar caballo F6 seguido de D6 Entrando en lo que se conoce como la defensa siciliana Schreiberingen ¿Vale? Un palabra muy raro Creo que es holandés Las negras también pueden jugar, bueno, líneas más secundarias Como caballo F6 seguido de alfil B4 Y lo que emplea Nisipiano Caballo C6 Caballo C3 por parte de Leinier Y A6 Tras la jugada Dama C7 estaríamos entrando de lleno En lo que se conoce como la defensa Taimanov La jugada A6 le da la opción extra al blanco de jugar caballo por C6 Que es una de las líneas principales Pero en muchas de estas ocasiones Si el blanco Perdóname Si el blanco, bueno, retrasa un poco la captura en C6 Tras la jugada Dama C7 de las negras Vamos a transponer a la Taimanov en muchas ocasiones Leinier juega alfil E3 De momento no captura en C6 Y caballo F6 por parte de Nisipiano Ahora Leinier emplea una línea ya bastante secundaria Pero que se está poniendo bastante de moda Este tipo de ideas con Dama F3 en la apertura Y uno podría preguntar Oye Pepón ¿Qué pasa? ¿Cuál es la idea de Dama F3? Bueno, es bastante sencilla Las blancas se quieren enrocar en largo Y las blancas en muchas ocasiones van a colocar una Dama en G3 Incluso cuando la Dama negra esté en C7 Va a haber ciertos finales que favorezcan a las blancas Y el cambio con Dama G3 va a ser muy, muy, muy interesante Además, si la negra no tiene la Dama en C7 La Dama en G3 va a presionar el peón de G7 Al desarrollar el alfil de negras a E7, por ejemplo La negra dice, bueno, voy a aprovechar ahora Por supuesto, tras Dama C7 Perdón, Dama F3 Ahora Dama C7 Transponemos a la Taimanov Pero Nisipiano dice, voy a aprovechar que la Dama no está en D2 Y que no está protegiendo el caballo de C3 Vamos a desarrollar con alfil B4 Para en ciertas ocasiones tratar de reventar la estructura de peones del blanco Las blancas se aprovechan para comer en C6 Caballo por C6 B por C6 Y alfil D3 Desarrollo de las piezas blancas del diablillo de F1 Para preparar el enroque corto Y ahora vamos a ver En la partida se jugó E5 Que es una jugada muy temática Porque en ciertas ocasiones Las blancas pueden estar amenazando E5 Pero no se podría preguntar Oye, pepón, mister milongas ¿Por qué la jugada de E5 no es posible? Es posible, por supuesto Pero quizá tras E5, caballo D7, Dama G3 La posición es algo incómoda para las negras ¿Por qué? Porque nunca quieres jugar G6 Te debilitan las casillas negras, ¿verdad? Y tampoco es fácil enrocarse en estos momentos Porque existe un alfil H6 Y vas a acabar perdiendo calidad Porque fuerzas a la negra a jugar G6 Y la torre de F8 cae rica Por tanto, esta posición quizá Un poquito incómoda para las negras Por cierto, chavales Ayer estuve haciendo barranquismo de ese Y no veas, ibas cagado Ibas acojonado El rappel ese Yo no lo había hecho en mi vida, macho Y no he pasado tanto miedo Te tiras ahí en una cuerda Ahí por un cerro Y no lo he pasado peor en mi vida Asturias, ya sabéis Podéis comer esa fabada asturiana Es una especie para los latinos La fabada asturiana Es una especie de frijoles ahí Pero es un plato súper contundente No toméis fabada asturiana Si tenéis una cita con los suegros Eso podéis montar una brutal Eso es un arma de destrucción masiva Aquello puede empezar a oler peor Que la comunión de Peppa Pig ¿Qué decían? Bueno, ¿dónde estábamos? Perdóname Alfil de 3, E5 Vienen las negras aquí con E5 Para evitar E5 Y Lenier Domínguez juega Dama G3 Que parece que es una jugada Que está ganando material ¿Verdad? Porque toca en G7 Toca en E5 ¿Y ahora qué hacemos con negras? Pues fijaros que Nisipeanu Con la calma Dice Voy a jugar D6 Y ahora uno podría pensar Pepón ¿Por qué no puedo comer en G7? Puedes comer Pero el negro como mínimo Tiene repetición Con la jugada Torre G6 Única casilla H4 Y torre G4 Única casilla H6 Ya que en H3 No te quieres poner Porque te pones a tiro De una descubierta Bastante peligrosa Eso además de que Las negras pueden tener Un caballo G4 Interesante para capturar en E3 Por eso tras D6 Lenier juega En roque corto Ya sabéis que es un jugador Muy agresivo No quiere tablas No quiere esa triple repetición En roque corto Y ahora Nisipeanu juega Caballo H5 Atacando a esa dama Dama F3 Por parte de Lenier Caballo F6 Dama G3 Caballo H5 Dama F3 Caballo F6 Y ahora Tras dama G3 Nisipeanu podía Reclamar triple repetición Pero esto es una forma De Lenier Domingo De decir Oye Aquí tu papi Soy yo O sea Esto se hace mucho En ajedrez de competición Mostrarle al rival Que el que no quiere la repetición Eres tú Para Bueno pues enseñarle las garras Y hacerle saber Que tú estás yendo A ganar la partida Por eso que juegas Caballo A4 En esta posición Una jugada que tiene Una maldad tremenda Uno podría pensar Que maldad ni que maldad Te están amenazando Alfil B6 O caballo B6 Y uno podría pensar Oye Pepe Pues juego torre B8 Simplemente Cubro la casilla B6 Y las Negras están bien Bueno aquí la idea de Lenier Era jugar alfil B6 Y uno podría pensar Son dos piezas por torre El negro está mejor Pero fijaros que ahora Tras C3 Tras viene el peón Carlitos Aquí revoltoso El alfil de B4 Queda sin casillas Tras alfil A5 Alfil C5 Vendría la jugada B4 Por eso caballo A4 Tiene tantísima maldad Y ni si Peanu Responde de una manera Correcta con alfil A5 Cubriendo la casilla B6 Las blancas dicen Bueno pues vamos a continuar Tranquilito con H3 Profilaxis Contra alfil G4 De esta manera Puedo traer una torre A D1 Para presionar La debilidad del peón de D6 Que por supuesto El blanco puede centrar Su juego contra él Las negras se enrocan Torre A D1 Ya no existe alfil G4 Y ahora Las negras le gustaría Romper con D5 Pero tras la jugada Alfil G5 Existe demasiada presión Sobre el centro Es por eso que Nisi Peanu juega H6 Profilaxis de nuevo Contra al diablillo G5 Y ahora Lenier otra vez Un poquito de tango Para decir Oye Who's your daddy Who's your daddy Lenier aquí Le empieza a cantar La canción de Orishas ¿Os gusta Orishas? Es un grupo que me encantaba A mi ¿No? Yo fui a un par de conciertos Grupo cubano ¿Cómo era? El negocio No está fácil Queda poco Para inventar Para encontrar La medicina Tienes que ser natural Y entonces juega Dama G3 Como digo de nuevo Para Tras caballo H5 Dama F3 Caballo F6 Volverle a cambiar Y las blancas Juegan alfil C4 Ahora Controlando de nuevo Muy bien La ruptura de 5 Aquí las negras Jugaron alfil C7 Para proteger El peoncito de D6 Y uno podría pensar Oye Pepón ¿Por qué no puedo jugar D5? Y tras peón por E4 Para luego capturar Hay demasiados indicadores De que la posición negra Está perdida Tras dama G3 C por D5 Por ejemplo Alfil por H6 Funciona A ver que he hecho aquí Que estoy empanado Pero incluso la jugada Alfil por D5 También es ganadora Alfil por H6 Y tras G6 Puedes comer Y luego El peón Carlitos Viene a rematar la faena Aprovechando La clavada En la columna D Así que Por eso Alfil C4 Es una partida De estrategia Súper interesante Yo me he puesto A desmenuzarla Y había mucho jugo Más de lo que Parecía a priori Pero uno se pone a analizar Y descubre Pues un montón de ideas Alfil C7 Y alfil C5 Comienza la presión Contra el peón de D6 Aprovechando que las negras No pueden capturar La idea Si dama E7 La idea es colocar El alfil en A3 Y luego posteriormente Incrementar la presión Sobre el punto D6 La partida Torre 8 Torre Fe1 Y torre B8 Torre B8 Quizás es un pequeño error A ver que pasa aquí No le hagáis caso a la barrita Que aquí no está tan ganado el blanco No sé que ha pasado con la barrita Pero creo que la barrita Ha dejado de funcionar Así que yo digo yo Que Esta no es la valoración De la posición No es más 2 Ni mucho menos Aquí la posición está Prácticamente igualada Dama E7 La idea como digo de nuevo Era jugar alfil A3 Pero quizás esto era La mejor opción Porque tras torre FB8 De Nisipeanu Las blancas continúan Con dama A3 Metiendo una presión terrible Sobre el peón de D6 De hecho ahora las negras Parece que solo puede liberarse Con la jugada D5 Que es lo que intenta Nisipeanu En la partida Porque Bueno Había una jugada Que parece mejor Que esa alfil E6 Aprovechando que Si alfil por E6 Torre por y defiendes el peón Y si alfil por A6 Ahora sí D5 Y parece ser que las negras Tienen mucha compensación Basada sobre todo En que existe una acumulación De piezas bastante importante En la columna A Así que tras dama A3 Nisipeanu De nuevo comete un error Y juega D5 Y ahora viene de nuevo Jugadas forzadas Como siempre os decimos Hackes, captura y amenaza De nuevo Empezaré a subir vídeos Sobre el entrenador de táctica Estos días Que quizá me viene bien Para entrenar a mí Y es material que podéis tener Captura Como digo Hackes, captura y amenaza Vamos a empezar por captura Y ahora captura De nuevo Alfil por D5 Caballo por D5 Y amenaza Amenazamos el caballo de D5 Está clavado Y no se puede mover Parece ser que las blancas Se van a quedar con peón de menos Pero Nisipeanu Realiza la jugada Alfil A5 Súper interesante Tocando la torre de E1 Lenier dice Bueno, paso de ti Me como el caballo de D5 Con un tiempo Y dama H4 Por parte de Nisipeanu Una jugada súper interesante ¿Por qué? Porque ahora Está atacada la torre de E1 Y está atacado El peón de C4 Así que Las blancas Realizan un jugadón tremendo Que es Alfil E7 Fijaros No podría pensar Oye, pero ¿qué dices? Cabezón Si me como el alfil Y ya está Cuidado que hay una descubierta Y el blanco también va a capturar Este alfil de A5 Una jugada súper elegante De mucha clase De Lenier Domínguez Torre por E7 Torre por A5 Y además Las negras no pueden capturar En C4 Porque la torre de E7 Está colgando Así que Lenier ahora Tiene una posición Súper fabulable Con un peón de más Y un caballo Que es bastante mejor Que este alfil La dama además Protege la tercera fila Las negras juegan Torre E6 Para poder capturar En C4 Por supuesto El peón de E5 Está colgando Así que se cambia Uno por otro Torre por E5 Dama por C4 Y caballo C5 Trayendo el caballo A la acción Torre G6 Viene Nisipeano Ahora también buscando El contrajuego En la columna G Y ahora viene una jugada Que me gusta mucho De Lenier Dama F3 Protegiendo en G2 Incitando un poco también A las negras Que capturen en A2 Que es un error Decisivo ya Comer en B2 No se puede Porque viene Torre 8 Y torre por C8 ¿Verdad? Así que Nisipeano juega Dama por A2 Y ahora Viene una combinación Súper elegante De nuevo por parte de Lenier Torre 8 Jaque Rey H7 Y B3 Una jugada que deja Completamente fuera de juego A la dama de A2 Además fijaros Que el alfil de C8 Nunca se puede mover Porque la torre de B8 Está colgando ¿Por qué es tan importante El jaque primero En lugar de B3? Que uno podría pensar Porque entonces A las negras Le da tiempo a jugar Alfil E6 Y aunque vayan a perder Un peón Van a tener Armas suficientes Para tratar de igualar La posición Sin embargo Tras Rey H7 B3 Ahora la descoordinación De las piezas negras Es tremenda La dama está fuera de juego Como digo El alfil sin poder moverse La dama blanca Está entrando en F7 Y las negras Están completamente perdidas La partida se jugó Dama de A2 Si torre F6 Para evitar dama por F7 Puede venir simplemente Dama G3 Torre A8 Y torre D8 Con la simple idea De meter otra torre En E8 Y masacrar al negro Es la partida Dama de A2 Y ahora Lenier Zampa al Facu Dama por F7 Torre F6 Dama G8 Rey G6 Te están amenazando El Facu Por eso Lenier Juega simplemente Torre E2 Y tras dama F4 Caballo D3 Es una jugada elegante Para forzar la rendición Del jugador de negra Ya que está viniendo Caballo 5 Y ese rey va a tener que salir A bailar bachata En el centro del tablero Partidón De Lenier Demínguez Y quería deciros Que con esto El jugador cubano Ahora jugando Por los Estados Unidos Se coloca El número 10 Del mundo Así que Nuestra más sincera Enhorabuena Ya sabéis que en Che24 Lo queremos mucho Yo creo que los usuarios También Así que Nada Me despido de vosotros Como digo Volveré con más material Mañana pasado ¿Vale? Y nada Espero que estéis pasando Un magnífico fin de semana Fortísimo abrazo Y ya sabéis Id por la sombra Que en este verano Hace un calor De locos Nos vemos gente Chao, chao